Miren, esto lo publicó Luis Cárdenas y la verdad es que estoy completamente de acuerdo con él, él de hecho escribió esto después de que yo comentara algo muy similar en un tuit, ahora se los muestro. Resulta que las dos candidatas, la candidata de la secta Lady Repsamen a la presidencia y la candidata del cártel de Movimiento Ciudadano, Mariana Rodríguez para la Alcaldía de Monterrey, subieron el día de ayer dos videos cada una a uno, donde se ven muy contentas cantando. Les voy a poder dejar con audio el video de Lady Repsamen porque parece ser que es un tema original y no tiene derechos de autor. La otra lo que canta es el corrido de Monterrey. Yo me quedo pensando, fíjense, que si no gana Mariana Rodríguez, la Alcaldía de Monterrey, algo que sí veo complicado de que no suceda, bien podría Movimiento Ciudadano convertirse en un grupo de, pues no sé, de norteño, porque afinadita es la morra. Eso sí que ni qué. Y además se le da mucho eso de actuar, ya de gobernar y cuestiones serias, pues no, ella no entiende nada. Es muy cabeza hueca. Fíjense lo que dice Luis Cárdenas. ¿De verdad piensan que el electorado vota por el que mejor baila? ¿Será que las campañas políticas se han convertido en un reality show? ¿Creen realmente que el electorado no espera escuchar propuestas basadas en realidades para abordar los grandes temas nacionales? ¿Piensan que los votantes no son personas pensantes? ¿O será que eso refleja el nivel de algunos partidos y sus partidarios? ¿Está dirigido a un mercado electoral específico que se conforma con eso? ¿A un electorado que realmente se las compra? ¿No es de extrañar que terminemos con los gobernantes que tenemos? Y la verdad es que sí. Yo publiqué algo, les decía, no tan largo, pero sí semejante. Déjenme localizarlo. Aquí está. Este, hay de aquel que se deje convencer por estas pinches ridiculeces. Tratan a la gente como si fueran niños de kinder. Y lo peor, lo peor de todo esto es que nos sale caro. Lo decía por el video de Lady Repsa. Vean su risa fingida. Todo esto nos cuesta. Es de dar mucho coraje porque la gente pensante, ¿no? Los adoctrinaditos vicariantes están esperando otro tipo de cosas. ¿Esto qué? ¿Esto en qué abona? ¿De verdad se vive en México ese mundo de felicidad que reflejan esos rostros sonrientes y ese baile tan coreografiado? ¿De verdad? No, México no está así. México no está a ese nivel. México está hundido en la violencia. Nadie, nadie, absolutamente nadie vive como dice ese estúpido anuncio o este comercial absurdo de la cantantucha Lady Repsa. Nadie vive así. La gente vive verdaderamente con miedo. Es que es ridículo. De verdad es ridículo. Les dejo esta tontería para que ustedes la vean. Y les voy a dejar el otro también. De hecho le pone la letra. Ahí ustedes la cantan mentalmente con musiquita y todo. Pone la letra del corrido de Monterrey. Un video muy bien hechecito. Eso sí. Cuesta, cuesta. O sea, trae producción detrás. El de Mariana Rodríguez. ¡Qué vergüenza! Todos con Claudia, con Claudia Sheinbaum. Todos viviendo una esperanza nueva. Alza los brazos y ven conmigo. Pa' arriba juntos a crecer un día. Vamos por una nueva esperanza. Con tu voto de confianza. Por una nueva forma de seguir y trabajar. Por un cambio verdadero y la unión de los mexicanos. Juntos haremos nueva historia. Vamos a ganar. Pone la. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.